La cantidad ¿De acuerdo? Muestra la muestra por favor ¿Sí? Ojo Este diámetro Los griegos Se dieron cuenta Que si lo ponían En el círculo Un lápiz por favor ¿Cómo es? ¿Vamos? ¿Quién se iba a hacer? Si empezamos por aquí ¿Cuánto viene siendo? ¿Cuánto viene siendo? Profe Una vez Aquí llevamos una vez No te vayas ¿Sí? De aquí a aquí Va una vez La medida del diámetro ¿Sale? Ok Y luego Lo ponemos otra vez Y llega hasta ahí Aquí va dos veces Lo volvemos a poner ¿Van a hacer cuatro veces? ¿No? ¡Tres veces! ¿Te vayas a hacer cuatro veces? ¡No! ¿Tres veces? ¿Qué? ¿A poco Yo recuerdo el chino ¿No? ¿No hay bien? ¿No hay bien? ¿ертвúen hacer este ruido? ¡Congo de todo! ¡No! 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 ¡No!